Egipto En Europa, las pinturas muestran a Saladino como un ser demoníaco y bárbaro, pero es más cortés que todos los guerreros. Los guerreros que he conocido hasta ahora, y prefiere estar en sus palacios de Damasco que matando normandos en el desierto. No esperaba hospitalidad por parte de los sarracenos. Los normandos ejecutamos a cualquier árabe armado que capturamos. Pero Saladino me dejó libre en su campamento. Quizás desee la presencia de un observador objetivo que narre la prodigiosa carnicería que se avecina. El ejército de Saladino se dirige hacia el sur, a Egipto, para reforzar el Cairo. Egipto es una tentadora presa para los cruzados. Es increíblemente rico y su gobierno es poco eficaz. Antes de ser capturado, iba a unirme al ataque de los cruzados a Egipto. Es una amarga ironía que ve ahora el enfrentamiento desde el campo enemigo. Así fue como me encontré, a menos de 160 kilómetros del Mar Muerto, en compañía de mis enemigos. Los francos se han dispersado y el ejército egipcio está acabado. Saladino ha tomado su lugar como gobernador del Nilo. Cualquier rey europeo aprovecharía esta oportunidad para eliminar a sus enemigos políticos. Sin embargo, Saladino ha permitido que abandonen las ciudades armados todos los egipcios que se oponen a su reinado. Saladino se ha propuesto ganarse a la población de El Cairo. Construye mezquitas y palacios, universidades y hospitales en la ciudad. Mis compatriotas, los hijos de Europa, en lo único que estaban interesados eran el pillaje. Pero los sarracenos trabajan para dignificar su civilización. Es una situación turbadora que me dificulta el sueño.